Bien, esta actividad pretendemos ser una actividad concentrada en lo que es la situación del transporte en la ciudad de la Romana y las áreas que más importante se tienen sobre lo que es la Ruta Cubil. En esta ocasión, la Asociación de Propietarios de Autobuses de Romana, Santo Domingo, a su frase, ha querido entregarles una nota de prensa, los que no la tengan se están preparando, a los fines de que luego puedan tener mayor elemento de juicio sobre los aspectos aquí atrás. El doctor Miguel Ángel García Romero, que es el abogado de Asoprano, en esta ocasión va a hacer una declaración que tiene que ver con la situación jurídica de la asociación. Debemos destacar que esta asociación está presidida por el doctor Rafael Bolán Cobrán, que también está integrada por el transportista Manuel Borgórez. Antes del doctor García Romero, vamos a permitirles si el doctor Blanco quiere hacer alguna participación, tener algún tipo de intervención en este momento, o de luego otra vez seguiremos con la declaración del gobierno. En primer lugar, buenos días a todos, a los miembros de la prensa que realmente han estado aquí presentes. Y el día de hoy, en esta actividad que hacemos, vamos a ver un desayuno navideño, ¿verdad? Pero no queríamos desaprovechar la oportunidad antes de entrar en las navidades francas, porque se ha estado hablando en los medios hace más de tres o cuatro meses, y a veces el que cae a torno, ¿verdad? Entonces hemos querido, no es que vamos a estar haciendo una rueda de prensa cada cinco minutos, ni toda la semana, pero sí ir a aclarar algunas cosas puntuales. De lo que ha estado pasando en una institución que es pionera del transporte en la ciudad de Las Romanas, en el este, y que es parte del patrimonio de la ciudad de Las Romanas, que es Sichuén. Nosotros, desde el año 2008-2009, trabajamos lo que es la Asociación de Propietarios de Andobuses, en procura precisamente de desarrollar y contribuir a que las inversiones que se hagan vayan mejorando cada día más para dar un mejor servicio de calidad. Pero lamentablemente, ahora en diciembre, queremos estar más bien celebrando con las familias de Las Romanas. Precisamente, estamos tocando un tema que hay que tocarlo antes de estar en plenas navidades. Y desearle a todos, pues Las Romanas, una feliz Navidad, en nombre de todos los miembros de la asociación que están aquí presentes, que son propietarios, tanto de la Junta Romana Santo Domingo, como Romana San Pedro. Aquí hay dueños de San Pedro que se han trasladado, dueños de Santo Domingo que se han trasladado, y que son de Romana también. Y algunos han dado su excusa, porque lamentablemente murió uno de los hermanos, de uno de los socios principales de la institución, en la cual está debidamente excusado. Pero en la realidad, nosotros el día de hoy, también he invitado a algunos amigos, que sí, en las calles, nos llaman por teléfono, nos preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que tanto suena su nombre en los medios, y no de manera positiva? ¿Qué pasa que tanto se oyen unas que otras cosas, y ustedes no hablan? Entonces, como les dije que el tallo torca, nosotros evidentemente tenemos en este momento para hablar un sinnúmero de aristas que hay y que suceden. Entonces, muchas veces, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Todos nos conocen, los miembros de la prensa, los que estamos aquí. Y quizá uno que otro de los miembros no los conoce, porque son de Santo Domingo de San Pedro. Todos conocen a Manuel Cordón, su trayectoria. Agustín Peñaló, que es de Santo Domingo. Jovino, que también inversionista de... Y tiene mucho tiempo, el maestro Jovino, ¿verdad? Que hay discusiones, como de León, de discusión. El pastor también, de los nuevos, uno de los vecinos a mí. Carlos Manuel, que ha sido director ejecutivo de la institución, también, igual que Vicente, que fue en su momento director ejecutivo de la institución. Francisco. Vicente, que está por aquí, que es de San Pedro. La esposa de Manuel, su hijo, que están aquí. También a la revista, la familia revista, ¿verdad? Que es de San Pedro, que siempre tiene mucho saldo en la institución. Y también aquí, que he invitado a empezar también a Julio Gómez Camacho, que ya lo han dicho, a Junio, a Vega, todos están aquí presentes. Entonces, son los amigos que no han llamado y no han dicho qué está pasando. Nosotros debemos informar a la prensa qué está pasando y qué está sucediendo y a nivel legal, cuál es la situación. Miren, todo surge también en el tema de la nueva ley. Ustedes saben que existe la ley 63-17, que dice que la directora está aquí en Román. En buena hora, que usted, ¿no? Que pueda escuchar a través de los medios nuestras inquietudes y que se la hemos manifestado ya en otras ocasiones vía telefónica y que ya hemos pedido una cita para destacar los temas. Y es que la nueva ley establece que para dar transporte en República Dominicana de manera organizada, no quiere decir que no esté organizada, ¿verdad? Se cambia el esquema de sindicato a compañía. ¿Verdad? A una compañía. Entonces, en el mes de noviembre, hubo una invitación de los que hoy dirigen el sindicato y después, el 12 de octubre, específicamente, hicimos una reunión en tal sentido informativa del sindicato con relación a esta nueva ley. Para que todos entiendan que a veces no comprenden el tema de la logística que no se manejan los sindicatos, nosotros en, en Sicho, en algunos sindicatos que aún quedan, existen los turnos. Los turnos es lo que usted ve en la guau que dice en la picha. Pucha 20, pucha 40. Entonces, la ruta, es la ruta que viaja a Romana-Santo Domingo o a Romana-San Pedro. ¿Verdad? Pero lo veamos entendiendo. Entonces, usted compra a través del tiempo. Tenemos aquí inversionistas que son fundadores que tienen 34 años, la edad que tiene SichoE. De fundados. Tenemos Manuel que tiene más de 30 años, nosotros que tenemos 22. Peñaló que tenemos como 26 años. O sea, hay mucha gente que tiene muchos años. Que han comprado turnos en la ruta a SichoE o lo han comprado a un dueño que ha vendido y ha salido y se lo ha comprado a otro. O sea, tiene un derecho adquirido, comprado. Y cuando vemos los documentos de la propiedad, del documento dice el propietario tal, dueño y el culo tal. Evidentemente, eso que es un clícito que el propietario es ese túnel. Hubo un gran revuelo en una asamblea y por eso yo siempre he dicho y se lo establecía lo que hoy dirige. Que quien dirige tiene que tener mucho cuidado cuando se expresa. Porque vive una institución de servicios, de seguridad y de un servicio público que debe traer confianza al inversionista y a lo que va a usar nuestro documento. Entonces, si yo he estado durante varios meses en un estudo legal, continuamente con diferentes personas, no necesariamente con nosotros, con nosotros somos los menos, para estados de un estudo continuamente los tribunales, he dicho que van a salir abogados de ahí. No salen de los tribunales como arquitectos, con trabajadores, con inversionistas, con un sin número de cosas. Y evidentemente, uno de los criterios básicos que establece la ley 63-17 es el principio básico basado en la, así lo establece, lo vamos a ver en la nota de prensa que lo eternado, basado en un ambiente de tranquilidad para la inversión, de calidad, en un ambiente en donde el inversionista puede hacerlo con la confianza necesaria. Hemos confiado siempre en la institución y en nosotros mismos a través del tiempo y se han estado invirtiendo. Las inversiones en unidades son millonarias, es un acto riesgo, porque ustedes saben que no es lo mismo que tener una casa, un solado, o tener alguna propiedad que no choca y que tiene demandas. Entonces, es un acto riesgo. Y hay que valorar al inversionista que hace inversión y se le entrega a unos compañeros que son los choferes cobradores, que dicho sea de paso, entendemos que tenemos los mejores choferes cobradores de la región esta. Aunque hay algunas quejas que me estrenaron por ahí, bueno, pero vamos a ver qué le podemos apoyar en cuanto a eso que se pueda resolver. Entonces, esa situación debe haber un ambiente claro, transparente de una inversión. Y nosotros, en Sitio, hemos vivido viviendo de hace cuatro o cinco años desde que estaba en esta dirección, con los cambios de política y todo el que estaba, que son empresarios aquí. A usted no le pueden cambiar la política dependiendo de cómo usted se soñó anoche. Entonces, me soñé que la guagua va a salir a revés. Y entonces usted dice, mañana la guagua va a salir a revés. Me soñé que hay que quitarle los asientos a la guagua. Entonces, mañana le quitan los asientos. Me soñé que usted no va a transportar en el preso mañana. Entonces, eso no se puede manejar así. Eso trae intranquilidad e inseguridad. Y estamos viviendo en una situación muy difícil. Pero no solamente los inversionistas. Por eso, cuando el doctor intervenga, el abogado, Manuel intervenga, que quiero que Manuel intervenga también, que ha estado viviendo en carne propia de eso, los trabajadores están en esos ojos. Trabajadores que son expulsados, por eso es contrario a tu línea. No hay un ente democrático en la institución en donde no puede expresar libremente su inconformidad. Dicho sea de paso, y lo va a decir el doctor, y que tuvo que intervenir, que no tuvimos que darle apoyo a unos compañeros, trabajadores, en cuanto a eso, que en una asamblea se decidió que se haga una revisión de la cuenta de banco. Porque ahí no se presenta informe ni nada, pero eso no se sabe. Ya se le echó a los trabajadores. Y van cuatro miembros que decidieron la asamblea, y no se les enseñó dónde estaban los fondos de la institución, y también fueron sancionados seis meses. Ahora bien, se hizo justicia porque el tribunal obligó al sindicato a restablecer el trabajo de su chofer y gobernador. Y eso no puede ser sucediendo. Aquí hay, o sea, se han entendido, hay personas que han entendido que están en la dirección de la institución, que están sobre el bien y el mal. Que están por encima de la ley, que están por encima de la constitución, que están, lo dicen, por encima de la lógica, de la lógica, y eso no puede seguir pasando. Nosotros, en todo modo, no hemos estado en un bello continuamente en el Estado. Hemos estado repartiendo informaciones, porque entendemos que debemos darle a la población más bien una imagen, una visión de una institución con la experiencia que tiene, a pionera, y de seguridad. Que dicho desde el paso, hay seguridad en cuanto a ese esquema de trabajo. Pero lamentablemente los trabajadores están siendo evidentemente expulsados. Hay un grupo más de 10 que fueron expulsados sin tiempo. Hay una sentencia ya que el doctor le va a hablar al respecto. Personas que son sancionadas seis meses y tienen que estar pidiendo al sindicato para el sindicato. Y eso no es posible. Invencionistas que son precisamente, que se han desempeñado, y hoy en día no están aquí, como han tenido que perder. Porque le caen arriba. Y eso no es posible. Entonces, que día es que nada y esa inquietud, antes de pasar a Manuel Cordones, que ha vivido día a día, que esa es nuestra múltiple ocupación a nivel nacional, no nos permite quizá vivir el día a día lo que está pasando. Pero sí hemos recibido los levantes de ponerle la vida imposible a un inversionista, a un trabajador. Así que quiero pasar primero con Manuel. Después que te viene el abogado, entonces podrán anotar su pregunta y vamos a responder la pregunta que sea necesaria. Porque sé que la prensa está sedienta de saber qué está pasando y algunas inquietudes que puedan subir. Y es la parte más interesante, la retroalimentación con la población que son ustedes, los que le dicen el día a día lo que está pasando del día a día de la Coteicera de la Ciudad de la Roma. Buenos días a los compañeros, amigos, comerciantes, que han venido seriamente a escuchar sobre nuestra problemática que hoy tenemos en nuestra querida institución del hombre Sichoe. Yo soy un poquito más práctico que el doctor Colán, me ha gustado un poquito. Yo lo conozco realmente porque fui, trabajé 14 años cobrido en directiva en Sichoe. Seis como secretario de Finanza y ocho como secretario general. Y yo entregué, realmente yo no fui vencido en ningún momento, sino que yo entendí que ya debería dar paso a otra persona. Lo señalé, le dije, prepara el traje, que usted es el que va, fue basura. Y así fue. Porque yo creo que cada uno tiene su etapa. Y nunca en la vida pensé que Sichoe iba a dar el giro que ha dado hoy día. Yo quiero que ustedes, que el pueblo de la Romana entienda lo que es Sichoe y lo que son realmente los propietarios de Sichoe, que de eso no se habla. Solamente se habla de Sichoe. Sichoe es una empresa de trabajadores, que es la empresa dueña aparentemente del patrimonio peronés. Ellos son los trabajadores y son los dueños de la empresa, aparentemente. Pero ellos no tienen una guagua ni la han tenido nunca. Se compró solamente una guagua Sichoe que trabajó en turismo. Entonces nosotros entendemos que las rutas son del gobierno, eran de la OTT, ahora son del tramo. Y son asignadas a un dueño o a una guagua. Y Sichoe no tiene ni dueño ni tiene guagua. Sichoe es lo que es una empresa de trabajadores, y yo le decía a los dueños de guagua. Señores, nosotros invertimos en una empresa de trabajadores y no nos ha ido mal, vamos a quedarnos ahí. Pero nunca entendiendo que esa empresa de trabajadores iba a poder meterse de un momento de audición, apoderarse de lo que no es de ellos, que son nuestros controles. Porque Sichoe hoy día, de lo que estamos ahí, no le ha apretado un turno de eso que hay en las rutas y se le ha fiado y se la ha tampoco concedido. Ahí solamente el buciciero es una ruta, al que está ahí, que graciosamente se la pidió en una asamblea, y como tiene todo el mundo, le dijo que sí, le tocaron la ruta, que vale unos cuantos millones de pesos. Pero la que nosotros tenemos, la hemos comprado en torno a unos cuantos millones de pesos, todas, que hoy eso es lo que trae realmente este conflicto, porque se ha abierto realmente la ambición, tal vez, de no sabemos dónde hoy día podían quedar en esa posible compañía que ellos quieren hacer los trabajadores. Porque nosotros visitamos el INTRAN, y realmente el INTRAN nos dijo, si ustedes no se ponen de acuerdo, uno le compra al otro. Y pónganse de acuerdo, si no vayan a los tribunales, porque el INTRAN no se va a meter en otro conflicto. Entonces sí, hablaron de un derecho adquirido, que es un derecho muy bien adquirido, que tenemos todos los propietarios y choeos. Y porque ellos solamente han tenido, que yo lo conozco, porque yo lo firmaba, ya que fui cuatro veces secretario general, los contratos de rutas. Pero esos contratos de rutas, cuando se van a renovar, los renueva el dueño, el costo. Cuando se va a poner el rótulo a la guagua, los paga el dueño el costo. En estos días se cambiaron los asientos de la guagua, un incremento de asientos, tuvimos que pagar 16 mil pesos, por guagua, por ese incremento. El que está hablando, pagó un cheque de 171 mil pesos, yo lo tengo ahí. ¿Cómo es posible que ese sindicato, al que yo pertenecía, al que me debo y al que nunca voy a traicionar, y que si Choy no es de los dueños, fue porque yo nunca quise traicionar a la clase trabajadora? Porque a mí se me ofertó, cuando yo tomé a Choy, si yo tenía un cartapazo así, de deuda así, de requerimientos del banco, para incautar a Choy. Porque valientemente, Juan Santana Soriano hizo una negociación, la que Choy no podía hacerle frente con el pago. Sin embargo, ese Juan Santana Soriano, que muchos lo conocen, y otros más, tan valientes y merecedores de Choy, fueron expulsados por esta junta, me decían, porque exigieron simple y llanamente, una auditoría. Y la Romana, y todo el que me conoce, sabe que yo no soy hombre de mentiras. Yo no soy hombre de mentiras. Lo que yo digo, usted lo puede escribir, preguntárselo a cualquiera, que no es mentira. Y fueron expulsados, su compañero. Yo estaba también, en ese pliego de demanda, de exigir esa auditoría. Yo estaba, pero cuando vi, como iba el caso, le dije a muchos compañeros, vamos a borrarlo de esto, porque esto es lo que le va a salir a Choy por muchísimo dinero. Y sabemos cómo son las cosas en este país. Ya Choy tenía dinero, se estaba apoderando de mucho dinero, y así fue. Donde quiera que fue, donde quiera que fue, lo condenaron, apeló, y la gente está ahí, botado, más que no son ya los niños. Entonces, tengo que ir enlazando una cosa, con la otra. Porque ese mismo, Mása Clara Soriano, Juntadores y Choy, en la caso no sabes, que tal vez, no sé, simplemente hicieron, una cosa, muy difícil de controlar, que fue, una empresa, que los, trabajadores, son los dueños del patrimonio. Eso se puede hacer, haciendo empanadilla, haciendo, pan de batata, haciendo, lo que sea. Pero en una empresa de transporte, jamás, se puede hacer, ese tipo de empresa. Porque es que lleva muchísimo capital. Entonces, esas personas nunca han tenido capital. Los capitalistas realmente, los inversionistas, somos nosotros, que en el tiempo de Natasio de Niño, nosotros nos llamaban, socio dueño de Guagua, y nos llevaban hasta casa de campo, decía Natasio González, a darnos una orientación. Siempre nosotros nos damos orientaciones, de cómo ir al sindicato, y cómo se mantenía el sindicato. Ya todo eso cayó. Yo voy a la asamblea, porque soy el único dueño, que tengo derecho, y escucho todas las vejaciones, que se le hacen a los propietarios de Guagua. Incluso, incluso, dar a un periodista, a que diga que los capitales son cuidosos. Y por otro lado, cuando ahora va a decir, a los trabajadores, que cuiden su empresa, porque mientras ellos trabajan, nosotros los dueños, los que nos estamos desborrachando. Y es un compañero, amigos míos, el que toma la palabra, que tiene ese programa. Que si no, ya nosotros lo habíamos demandado. Por eso, de capitales, los capitales, ¿de quién les sabe? Del doctor Colán. Pero los míos, que comencé en una bicicleta, en este pueblo, lo conocen todos. Y eso es muy delicado. Lo que estamos nosotros enfrentando, en Sichoe. No hay respeto, en Sichoe, de ningún control, para el dueño de Guagua. Que es el que tiene. Eso ha cambiado. Porque yo tuve ocho años, en directiva, en que el dueño de Guagua se trataba con mucho respeto. Se hacía la reunión de directivo, se hacía la reunión de dueño, y después, se celebraban las asambleas. Siempre buscando la anuencia de esas tres partes. Yo decía que era una mesa de tres patas, y cuando se hizo una supuesta compañía que se hizo ahí, que la quebraron también esa gente, ahí, haciendo su chayuyo, porque la cambiaron de cualquier compañía, porque la cambió de compañía, y la metió al sindicato, y quebró la compañía, para su propio beneficio, porque si el pueblo de la Romana, que tanto quiere a Sichoe, real efectivamente, imaginara realmente, las asociaciones que hay hoy en día, dentro de los tiempos de Sichoe, ahí en Sichoe se respira todo el día, un malestar inaguantable, porque todo el día, eso es una cosa tremenda, porque hoy está en Sichoe. ¿Por qué? Porque por la medida del entrar, la medida, las leyes, los trabajadores, realmente, tienen obligatoriamente que desaparecer, y identificarlo. Nosotros, los pueblos, estábamos dispuestos, a comprarle sus partes, que son las dos paradas, la de aquí, y la de la capital. ¿Y quién compró esa parada? Esa parada la compramos nosotros, con el 70% y el 30% de los trabajadores, ese que está aquí, este que está aquí, Gabriel Montero, prestamos cada uno 750 mil pesos, para comprar, para buscar el inicial de comprar la parada de la capital. Que a mí se me ofrecía ese hombre un millón de pesos siempre para comprar esa parada. Nunca lo acepté. Al contrario, compré dos solares adyacentes a su parada, que eso lo obligó a él a venderle la parada a Sichoe, y la negociamos, y los tiros de dinero lo financiamos, y ahí está la parada, paga de la capital. La de aquí, la de las numaras, la comimos con el catapato así, ya para embargar, la agarramos, y valientemente pagamos la parada de la norma. Estos sindicatos que se han manejado en la República Dominicana, definidos por los trabajadores, tanto el inmueble que yo conozco, como este, como el mercedo, siempre, para poder salir a esa edad, tienen que tener un dueño dirigido, tienen que tener obligatoriamente la clase, porque los trabajadores, no pueden sacar adelante una empresa donde necesite tanto capital, realmente para invertir, realmente para el engranaje de trabajo. Entonces, cosas como esta, y ahora surge una ley en vivo, o una ley que desea pronunciar, de nuestro digno, digno trabajo, de nuestra digna ganancia de tantos años, como el caso de que les haga, que llevo 30 años, en situaciones, a mí sí me conocen, a mí sí me conocen, después de sacar dos minutos para hablar, no me voy a hablar de mi persona, pero para poner un pequeño ejemplo. Este hombre comenzó, en el 70, con una visibuleta, en el 76, atirió una camionetita de dos pitones, como eso es el del Plata Nuevo. De esas camionetitas, llegamos a tener 7 camionetitas, descubriendo Plata Nuevo en este pueblo. Esas 7 camionetitas se convirtieron, en 8 cargos de concho, y esos 2 cargos de concho, se convirtieron en 3 jugadas con un sal, después de que yo comencé, en Cicloé, en 1987. La calle de la Romana, yo me he andado todo, pregonando y vendiendo, para poder llegar, y yo estoy, con 30 años de trabajo, y estoy tan preocupado, en el que está flaco, estoy poniendo, me traje en algo con mi economía, con la economía de mi familia, porque estoy trabajando toda la vida, confiando en los trabajadores, en esa durada compañía, que se hizo allí, comencé yo a invertir dinero también, perdí, una cantidad de dinero, allí, y se dio la comunicación, de esa persona que está hoy adentro, y esa persona que creó esa compañía, hoy, quiere hacer otra compañía, no sabemos nosotros, dónde, queda, realmente, nuestros controles, cuando esa compañía, que realmente, está vestida. Entonces, yo entiendo, miembro de la prensa, compañeros, de la oficina, que si hubiese, realmente, buena fe, lo que está ocurriendo, fuera lo más fácil, y eso es lo que me viene a hacer, la verdad, que me toman a los propietarios, porque los dueños, se tienen que coger esto, bien desacido, eso ha sido, el sitio de la transacción, de toda la vida, como si hubiera sido, una empresa de trabajadores, de que alguien, le pone cara fea, a la junta directiva, y una vez, vienen, hacen buen carcelo, y dicen que los dueños, se quieren coger el aparato, eso ha sido, de toda la vida, el sitio de la transacción, no solamente es ahora, pero eso no tiene nada, que ver con que el dueño, quiera cogerse al sitio de la transacción, es falso, el dueño de Guama, nunca ha intentado cogerse al sitio de la transacción, a mí me proponía, una bandeja de plata, para que yo lo comprara, por dos millones y medio, y nosotros vamos a luchar, para que esto sea el sitio de la transacción, para que esto sea el sitio de la transacción, para que esto sea el sitio de la transacción, y eso es el sitio de la transacción, y eso es el sitio de la transacción, y nadie me miente, porque eso no va a cumplir, eso es lo que ha pasado, la lectura del sitio de la transacción, yo no estoy creciendo, pero llegué al momento, de ahora, de esta católica del sitio de la pared, porque yo me atrevo, de vivir, tanta mayoría, unidad, que estaba cumpliendo hoy, no lo voy a vivir, pero que la cosa acabe, para que yo seguí viviendo, mi vida, sobre el sitio de la transacción, pero lo que sí queremos, para ustedes, que es plena de este grupo de hombres, trabajadores, que estamos, de una manera u otra, retramando lo que es nuestro, que no lo ha dado, como hay mucha gente, que le han dado muchísimas dudas, y que es difícil, el transporte, que le han obtenido, de los gobiernos, muchísimas ayudas, el sitio de la transacción, no, el sitio de la pared, hubo realmente, el sustento de gasoil, y nosotros, no lo conseguimos, nunca, nosotros siempre, no metemos el gasoil, por encima y por encima, de lo que debe estar, y también tengo que decir, alguna cosa, que ustedes me den culpa, porque hay demasiada, cosas que están, que ustedes no las saben, que el pueblo no lo sabe, nosotros estamos, completamente, obligados, a usar, el combustible, el sitio de la pared, a un precio, a veces, muy por encima, del preso, hasta el preso normal, nosotros no nos lograron, un combustible, pie, y roce, y la roce, que se quedó por encima, y al lado, porque la roce, no existe, así se va, antes de hacer esa parada, yo, no me voy a volver, no me voy a volver, estuve, constitué, con un movimiento, con un movimiento, después de tener la parada, juntaré el tanque, en mi galán, y que pasó, y todo me declaró la guerra, y a los libros que, quedaban 15 minutos, y nada más, daban 5, porque ustedes se mentirían, vete para capital, para que no hubiese una desgracia, y si yo, le dije a la persona, la verdad, les monta el tránsito, yo no voy a causar, una desgracia, cuando la hable, es el mismo, sin embargo, en el primer caso, me pregunté, cuando saqué cuenta, me había ganado, por ese también, y por el personal, y por eso, ¿cómo es esa tasa básica? Bueno, si yo, para mí, para mí, no sé qué está pasando, porque ahora, yo, en general, dividiendo dinero, a los trabajadores, y yo creo que, lo que está ocurriendo ahora, es terminar de pagar esa parada, para el que venga a comprarla, para que tenemos a nosotros los dueños, y tendremos ya ese título limpio, para poder avanzar en el curso, ellos no están pensando, no tienen en ningún momento, vender la parada, sin embargo, le han metido a los trabajadores, que a ellos le tocan, 100 mil pesos por año, pero no es muy grande, porque el trabajador, está sacando cuenta, y dónde va a ser la casa, dónde va a comprar el solar, qué carro va a comprar, y comprar la totalidad, y a 3 millones de pesos, así que la parada, tiene un costo, de 60 millones, de pesos, 600 millones, de pesos, 600 millones, de pesos, y más solo, los dueños, tiene un principio de mayoría, el valor es la parada, que nosotros estamos completamente dispuestos, a comprar la parada, que es el patrimonio, de los trabajadores, de los que siguen, y nosotros, que entendemos, que somos los propietarios, de las lutas, hacer nuestra compañía, y dejar el trabajador, y dejar el trabajador, empleado bueno, y el pueblo no percibiría, ni ningún tipo de desagradio, de los trabajadores tampoco, solamente nosotros, que le tienen que comprar, a él, a él, tendríamos, un poco de desagradio, pero estaríamos satisfechos, porque ya podemos decir, ya nosotros somos una compañía, ya no somos, ya no somos, ya no somos un acto, de los dueños, ya no estamos, como decimos, humillados, y no somos un acto, a él, es que me lo hemos estado, el señor, yo lo voy a manejar, y Andrea Situel, y yo no lo conocía, y no sé, y lo estoy manejando, y tampoco lo entiendo, porque es una empresa, donde, el empleador, el empleado, el dueño, una empresa tan millonaria, y donde, el empleado, o sea, el dueño, es imposible, nosotros, nosotros hemos conseguido, porque quienes saben, lo que han dicho, a los trabajadores, nunca voy a traicionar, a los trabajadores, con los trabajadores, 14 años, y los niños, con los trabajadores, entiendo, ese bien, de los trabajadores, de una u otra manera, aunque el empleado, lo pagó, el mayor, cuantía, pertenece, a los trabajadores, eso es lo que yo pienso, que el pueblo, lo arroba, y quiero que el pueblo, lo arroba, el bien, también, que cuando Situel, ordenaba, guaguas, como lo ordenaba, para hacer, cementerio, quedaba con todos, guaguas, en el cementerio, y que con quien persona, que solicitaba una guagua, Situel, se la otorgaba, Situel, no tenía, no, eso lo daban con nosotros, porque nosotros, no se lo pagaban, incluso, se mandaban una guagua, y bueno, y a nosotros, no se lo daban, un centavo, pero Situel, no tenía, ese tiempo, para pagar, ahora, ahora si hoy, viene para pagar, no, sin embargo, no va a la guagua, para pagar, la guagua, y hasta de eso, todos son medio pasaje, que se viene, eso lo digo, en el pueblo, porque Situel, en el pueblo, realmente, los de los propietarios, así de nuevo, pero así, siempre, así de nuevo, el pueblo de la Romana, hoy entiendan, que los propietarios, de guagua, de Situel, hemos sido, realmente, las personas, que siempre, han montado de frente, a las ayudas, del pueblo, porque Situel, Galicia, del medio, no tiene patrimonio, justamente, lo que tiene, como nosotros lo entendimos, son, las edificaciones, todavía me quedamos, tantas cosas, pero, tengo que cortar, aquí también, pero, lo que quiero, realmente, es que la gente, se quede, guarde, en la mente, que no hay, una ley, que sea, una ley justa, que pueda, entender, que esas rutas, que son, del gobierno, que son, adaptadas, a una guagua, y a un propietario, no le pertenece, a los propietarios, de Situel, no, a lo que es, en sí, los trabajadores, de Situel, yo se lo dije, en la última semana, que es, no lo hagan, no hagan compañía, con nuestros controles, porque lo vamos, a la justicia, ustedes, bien, y se lo pueden respetar, siempre, todos sus activos, aquí, realmente, con los inmuebles, de las patreras, de la Tahuagua, de la luta, son, de los propietarios, así que, y, y, vamos, 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 ahora, a pasar, al abogado, que la parte, está indicada, y comentando, el procedimiento, que ha habido, muy buenos días, a todos, en nombre mío, Miguel Ángel García Rosario, yo me estoy representando, legalmente, a los propietarios, de autobuses, del sindicato, del sindicato, de Situel, mi intervención, es bastante breve, porque, única y exclusivamente, se suscribe, al aspecto legal, en este caso, ya, Situel, ha sido, recurrente, en tratar, de crear una compañía, con un sindicato activo, y esto es, violatorio, a las normas legales, establecidas en nuestro país, y a la propia, constitución de la república, así mismo, como los, tratados internacionales, subindados, en la OITEN, fíjense bien, que, en el año, 2011, 2011, ellos hicieron, un primer intento, de la creación, de una compañía, de conociendo, a los propietarios, de la unidad, sin embargo, nosotros, logramos, desde el año, les dir S Beispiel,